Nosotros Martín Escudero de Polo It Chaco, porque se creó la Red Federal de la Economía del Conocimiento en Córdoba. Contanos un poco cómo fue este proceso y también tenemos representantes de la provincia de Chaco allí. Exactamente. Bueno, buen día, buen día a toda la audiencia. Es un hito muy importante para el sector. Entendamos cómo Economía del Conocimiento son todas las actividades que hacen un uso intensivo del conocimiento humano para desarrollar productos y servicios. Generalmente se lo asocia más a lo que es servicios y productos tecnológicos, pero el paraguas es bastante más amplio. Estas instituciones que tienen en todas las provincias, la mayoría de las provincias Polos y Clusters, que son las asociaciones que nuclean a todas esas empresas, necesitaban una representación a nivel nacional. Por eso se genera, se crea la Red Federal de Economía del Conocimiento. De ahora, ¿qué cambiaría eso? ¿Qué modificaría? ¿Si hay mayor apertura? ¿Si hay conexiones? Hay una gran conexión a nivel nacional. Son 28 instituciones que se juntaron y que tienen ahora varias sillas a nivel nacional para interactuar con gobiernos, sobre todo en la generación de políticas públicas que bajen a territorio. En los últimos años se vio con crecimiento, por lo menos en la provincia de Chaco, que ustedes hicieron mucha difusión, hay mucha gente también que accedió en lo que es el ICTI también a las oportunidades. ¿Se ve esto a lo largo del país también? Bueno, la industria del conocimiento es una de las pocas industrias que hace 15 años tiene crecimiento sostenido. O sea, pasó la pandemia, pasaron las crisis y seguimos creciendo y esto es a nivel mundial, más allá de las distintas burbujas de las empresas globales, sigue creciendo y sigue habiendo demanda. Ah, bien, perfecto. Estamos hablando de demanda de empleo de calidad, que conjuntamente con el informatorio, que es otra iniciativa que fomentamos desde el polo a nivel local, se trabaja en la formación de talento para que después estas empresas locales se puedan desarrollar con talento local. ¿Y hubo mucha salida laboral en los últimos años con referencia, por ejemplo, al informatorio, a la finalización de estos cursos que se realizaron? Por supuesto, sí. La incorporación de los egresados es prácticamente total. O sea, los egresados que terminan el curso tienen sillas aseguradas en empresas que hoy están necesitando ese talento. Exactamente. ¿Cómo estás viendo? Bueno, esta red se creó a nivel nacional, estas que nos decías 28 empresas. ¿Hay ya algún registro de lo que se va a pedir a Nación o lo que se podría llegar a hablar, o lo que faltaría en algunas empresas? Te hago ahí una corrección. Son 28 instituciones que representan a más de 1.500 empresas en toda la Argentina. Ah, son muchas más. Sí, es un número interesante y muchas veces ese número no se visibilizaba porque no tenía sede en Buenos Aires y la cuestión de constituirla en Córdoba fue más que nada una cuestión estratégica de trámites, pero tiene un espíritu federal. Bien. Estamos trabajando desde el momento cero con la Secretaría de Economía y Conocimiento y hay noticias que van a empezar a bajar. De hecho, el Chaco es una de las provincias pioneras en incorporar todas estas nuevas medidas que van a ir saliendo para el sector. Bien. ¿Qué faltaría para el sector? ¿Qué es lo necesario que ustedes dicen? Bueno, esto estaría y por ahí con esto quizás se encamine hacia ese rumbo. Sí, es un trabajo constante. La principal faltante siempre es el talento, ese es el cuello de botella, la cantidad de gente que la industria demanda. Son talentos formados que llevan tiempo, no es de la noche a la mañana, es un oficio que lleva a desarrollar mucho tiempo, pero lo importante es que la demanda está, que la demanda no solo es local, sino también es internacional, que eso es muy interesante porque son servicios y productos que están orientados a la exportación. Así que vuelve aún así más interesante la cuestión. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo que ingresó al informatorio y la verdad que está teniendo muy buenos resultados luego de la finalización de esto, que lo había leído y lo había visto en el Instagram, en las redes sociales también del informatorio. La verdad que me pareció muy interesante porque quizás él ya tenía una carrera formada, pero vio esta beta y se introdujo. Y por otro lado hay gente que empieza, se dificulta un poco las cosas y deja. ¿Hay esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay historias de todo tipo. Lo interesante y lo más valioso que tiene la tecnología es que es transversal a cualquier actividad, a cualquier rubro. Entonces podemos implementar tecnología en el campo, podemos implementar tecnología en un estudio de abogados o de contadores o en una industria. O sea, es absolutamente para todos. Sí es cierto que es un camino que requiere dedicación, requiere muchas horas de silla, como decimos nosotros. Sí, sí. Y no es de la noche a la mañana. Es un esfuerzo que requiere constancia y bueno, muchas veces una base matemática también compleja. Por eso la iniciativa del informatorio no es competir contra las carreras formales que tienen nuestras universidades, de las cuales también nos nutrimos, sino apoyar con conocimiento más actual de mercado a esas personas que están empezando a ser curiosas y que quieren conocer un poco más de qué va esto, ¿no? Exactamente. También hay que tener una base de inglés, ¿no? Porque hay algunas palabras o si no, algunos conceptos que tienen sus palabras en inglés. Bueno, hay mucha documentación, sobre todo en inglés. Hoy la cantidad de herramientas que tenemos de inteligencia artificial pueden hacer que eso sea un poco más flexible. No tengo que dominar o ser inglés nativo, pero es cierto que hay muchas empresas que lo ponen como requisito. ¿Por qué? Porque sus clientes están en el mercado de los Estados Unidos. Entonces ahí es una necesidad inolvidable. Bueno, y las aplicaciones más conocidas son todo en inglés, ¿no? Las que se utilizan. Claro, el código, la documentación. O sea, todo lo nuevo que aprendemos generalmente está basado en inglés, claro. ¿Y es fácil o no? ¿Cómo lo ven ustedes por ahí que iniciaron este camino, que están allí, que ven el proceso? Y a ver, fácil no es. Es accesible, que es distinto. O sea, quiere decir que cualquiera puede meterse y cualquiera puede aprender. Y da buenos resultados. Y da buenos resultados. Y obviamente es empleo de calidad. O sea, estamos hablando de un oficio, si se quiere, y si entendemos el caso del programador, ¿no? Que es el más conocido. Es un oficio muy lindo, muy interesante, que de nuevo, tiene su requerimiento en términos de preparación y de horas, pero no es imposible, ¿sí? No tengo que ser un súper dotado para aprender a programar. Es accesible. Hay un montón de cursos, tanto públicos como privados, como estas iniciativas del informatorio, que están apuntadas a que cualquier persona pueda aprender desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Cómo están trabajando con el ICTI en este último tiempo? Porque también sos integrante y por eso también te vemos en cada uno de estos encuentros. Bueno, el ICTI es una pieza clave a nivel provincial porque es el instituto que nuclea todas las actividades de gobierno que están vinculadas a la ciencia y tecnología. Ahí tenemos varios programas muy exitosos, como por ejemplo el de EBT, que es un proceso de preincubación e incubación para empresas de base tecnológica. Entonces, no solo con el informatorio ayudamos a que personas se formen en tecnología, sino que también a través de iniciativas como las del ICTI logramos que esas iniciativas se conviertan en proyectos o en productos que el día de mañana salgan a mercado. Entonces, hay una red de mentores e incubadoras que ayudan a estas personas que se están formando a que se conviertan en emprendedores y que el día de mañana puedan lanzar su producto o servicio. Muchas gracias, Martín. Gracias por venir. Por favor. Hablamos con Martín Escudero de Polo IT. Gracias.